hola a todos bienvenidos otro día más a mi canal y en esta ocasión toca partidita de lol en esta ocasión vamos a jugar como velcos entonces allá vamos, velcos en aranda puede venir bien la verdad tiene rango si está alejado de los enemigos puede hacer mucho daño y no no exponerse no si no nos exponemos todo sale bien y tenemos a draven a este gran no recuerdo que campeón es el bueno de fiddlestick y y aleblanc y listo pues nada vamos a activar las habilidades y vamos para allá pues listo vamos a ver fusión de plasma este es el que tira todos tiran y vale bueno porque hace tiempo que no juego con este campeón y hay que irle tirando cosas tirándole cosas ya está buena asistencia que tenemos y ahí está el morde ahí está toda la gente en su en su arbusto a ver si nos pillan pero no listo hay que tirarles tirarles hasta hasta que no pueda más este este a lo mejor está trolleando muy bien muy bien muy bien o sea creo que está trolleando porque no es normal quinte tanto vale perfecto 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 muy bien nosotros paramos aquí tranquilos alejados de todo el mundo a lo nuestro joder está bien bien flash flash nada me mataron vamos a ver que hay en la tienda un precisión infalible o llama sombra que tengo ahora vale tengo el capítulo perdido y yo creo que vamos a hacer un un buen eco de luden no pues eco de luden oh ah no espérate y llama sombra penetración no sé mira voy a seguir ahorrando porque no tengo pensado aún como como hacerlo ahí ya está ya gasto su gancho ahora solo falta que bien que morde kaiser perdiese su su mano muy bien buena asistencia que nos dan blitzcrank blitzcrank no sé si tiene la mano ahora sí ya está es lo que quería que la gastase y yo tiro esto vale creo que le di a alguien y seguimos para allá muy bien muy bien la buena de akalia vale nos mató uno listo le dimos le dimos este 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 nos va a fedar y va a llegar un punto donde vamos si no mata a nadie que no va a va a valer nada de oro el amigo ahora a esto si le tiramos bien le puedo matar duro muy mal a ver hay que tirarle cosas la ulti la ulti vale muy bien tira su flash le damos y la ulti no la quiero usar bueno si la puedo usar ahora lo desgasto y espérate muera 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 vamos a usar una poti que no hemos usado pociones y luego que porque me mata pues por no usar pociones este osea sigue fedeando como si no hubiese mañana ya esta y y y y ahi esta la kali la kali creo que ya me detecto iba a ir a por mi ah no 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 al final retrocede bien vamos a recuperar vida listo mátelo mátelo para la asistencia muy bien perfecto ya estoy muerto ahi esto recomendado llama sombra y daño verdadero venga voy a pillar la la llama sombría la vara innecesariamente grande y nos vamos si te esta gustando este video por favor dale like suscríbete y comparte con tus amigos eso ayuda mucho y voy subiendo videos espérate voy subiendo videos cada poquito tiempo cada regularmente y valen la pena muy bien aquí esta bien lo matamos lo matamos no no lo matamos le damos ya no debería estar tan adelante ya no debería estar tan adelante blitzkan con su voy a tirar porquerías ahí muy bien y ahora y acá ahí ahí así ayuda un poquito a mi equipo ahí está perfecto muy bien ya deberíamos ir tirando una torre ya ya va siendo hora ese blitzkan no le metieron prender ni nada nada sobrevive por ahora ah que restillo hoy vamos a limpiar por aquí vale a ver vamos a a ver vale nos vamos a curar bueno yo también me apunto muy bien ahora si jugamos bien los matamos a todos al equipo enemigo podemos tumbar la torre si no yo no le voy a dar el placer a a Kalin si si tu métete ahí tu intea tu intea gracias de nada muy bien eh casi pero no blitzkronk vamos quería hacerme la de agarrarme pero no muy bien muy bien vamos muy bien vamos ahí va Kali mi Hércules vamos si le da hora quinte y por mi mejor hay que limpiar esto matarlo rápido y y tirar esa torre porque vamos está bien que matemos al equipo enemigo pero el juego consiste en tirar las torres los objetivos no digo yo ahora sí y yo lo voy a tirar es no no último este se me va a lanzar o algo ah no muy bien muy bien maten a la Kali le pueden dar ahí va muy bien vamos a comprar algo llama sombrea esto sirve para tras inflexión una vez tras 12 segundos golpea venga me lo compro me lo pillo limpio 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 muy mal esa kill no me gusta lo bueno es que vamos a recibir más oro y ahí me ganó 350 gratis no me lo he visto creo que no lo he visto pero si lo he visto que me quiere meter mano pues no no te voy a dejar ahí está la ulti la ulti pam 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 eso duro 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 ya está para afuera chau siguiente vamos a tumbar esa torre tenemos que tumbar esa torre porque si no la tumbamos nos va más bien acá al y fuera Mordekaiser tiene que caer o en su defecto la torre a ver venga rápido miércoles estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto y ya me voy a ver lo que va a hacer el briskan o si no es el briskan el Mordekaiser me va a tirar esa mano a él y ahí estoy jodido estoy jodido estoy jodido estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto mira me intean me intean es típico de Mordekaiser por eso dije que había que tirar la torre de ellos cuanto antes porque de no hacerlo y alargar mucho las cosas pasa esto que estáis viendo en pantalla vamos a ver si mi equipo logra espantarlos vale no hay nada para comprar así interesante vamos a ver vamos a ver limpian eso yo de ellos mataría primero limpiaría eso de minions y ya lo me concentraría en el equipo enemigo porque mientras ellos le pegan al equipo enemigo los minions que están ahí de ellos van a hacer daño a la torre y nos la van a tumbar con la tontería se fue muy lejos vamos a ver vamos a ver o tumbamos la torre o mal nos va a ir ahí bien 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 merecido el blitzkamp por pasarse del listillo nada tengo la bola de nieve acá digo Mordekaiser muy mal muy mal ah no muy bien muy bien muy bien adiós Mordekaiser y a darle al equipo enemigo bien 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 que caigan que caigan que caigan que caigan 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 muy bien perfecto perfecto eso es lo que había que hacer tirar la torre y ya luego pues los enemigos muy bien muy bien muy bien vamos a ver si terminamos rapidito esta partida le di perfecto de lleno encima muy bien vamos a limpiar esto de minions enemigos y para ver si los nuestros le dan a el equipo enemigo y de paso limpian los del los minions del equipo rival eso vale perfecto uno menos de lleno lo levantamos y la ulti adiós Akali adiós minions enemigos hola Blitzcrank que no te conozco y ahí está vamos a ver si no la podemos quitar de encima no ahí está Blitzcrank a ver ah me metió mal no 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 lo siento pero no eso no va conmigo mira tú adiós adiós efísima 1050 de bastón de vacío venga me va a pillar el bastón de vacío venga me va a pillar el bastón de vacío aprovecho el descanso para decir si no te has suscrito suscríbete a mi canal ya que vale mucho la pena y dale like si te está gustando este vídeo venga si os suscribís algo vente aquí vale vale le dieron bola de nieve vale muy mal muy mal a tirarle la ulti bien 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 vamos se le dio ay no no lo alcancé que pena no lo siguiente será ah mira le di ahi esta el blizzcrank que cree que no lo hemos visto pero si lo hemos visto ahi va ahi va ahi va vamos a ver venga cae que caiga el renekton ff efísima por mi y me voy a hacer un objeto ya es legendarista no que me puedo hacer vale bastante vacío me voy a hacer el sonia y asi me meto un poquito mas de armadura y aguanto ya f por nosotros vamos a ver si ayuda un poquito aquí estamos en el límite en el límite bueno muy bien perfecto hay posibilidades de remontar si las hay pero lo veo difícil pero se va a intentar hasta el final vale ahi viene la Akali o alguna de esos si Akali Akali es la que se la pasa tirando ahí bolas de nieve estas cosas mira limpiamos que ese es nuestro cometido limpiamos nos abrimos paso y a darle a la torre no 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 olvídate muy bien muy bien muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal creo que ya perdimos pero antes de perder vamos a comprar algo 1300 llegaremos rápido esta torre está a un toquecito que le den ya el toque ya acabamos pues listo a ver bueno esto ha sido todo suscríbete si te ha gustado este vídeo comparte con tus amigos para que este canal llegue mucho tiempo y nos vemos en la próxima adiós a a a a a a